Sí, bueno, este es un pequeño monólogo que está dedicado a la representación de las zonas verdes que por supuesto tenemos un interés de ciertas personas de conservar en este mundo. Sabemos que hay ciertas compañías, empresas que de pronto por intereses materiales no están de acuerdo o no tienen el cuidado suficiente y bueno, es una ilusión que tenemos los que estamos enamorados de nuestra naturaleza y nuestra conservación. Es un problema natural, personal, de cuidar todas las zonas verdes que se puedan. Abarco, digamos, un paseo, un parque que pertenece al ayuntamiento que lo hago en forma, como hobby, siendo jubilado y pretendo con eso tener una pequeña dedicación a esto que es muy importante para todos.